Pensé que era un buen día para hablar contigo Pensé que era un buen día para hablar de amor Mientras tu falda remangada desafiaba el borde de mi pantalón Pasaron más de seis veranos y aprendí el amor Aún no entiendo lo que dices ni cada latido de tu corazón Aún descubro tu mirada donde nace el sol Somos dos almas gemelas, somos dos humanos, así es el amor Así como el agua del río que deslumbra el sol Así porque cuando me besas siento que despiertas todo en mi interior Así porque cuando me amas mis luces estallan en mi corazón Así porque cuando te miro nace mi suspiro y muere mi dolor Así porque cuando te amo estoy cerca de Dios Así porque cuando te amo estoy cerca de Dios Aún después de tanto tiempo todavía me miras Y lanzas junto con el viento un beso de amor No somos la historia de un cuento Pero es perfecto porque es de verdad Aún me das un nuevo aliento en cada respirar No somos dos almas gemelas, somos dos humanos, así es el amor Así como el agua del río que deslumbra el sol Así porque cuando me besas siento que despiertas todo en mi interior Así porque cuando me amas mis luces estallan en mi corazón Así porque cuando te miro nace mi suspiro y muere mi dolor Así porque cuando te amo estoy cerca de Dios Así porque cuando te amo estoy cerca de Dios Así porque cuando te amo estoy cerca de Dios